Se trata del joven Elvis Melo, quien viajaba en una motocicleta de Boston hacia Lynn y en la vía fue impactado por un vehículo en marcha. Elvis Melo, mejor conocido como El Mello, residía en esta ciudad vaní en la urbanización Máximo Gómez, al final de la calle Miguel Avigini, casi esquina Restauración. El Mello, como era conocido popularmente, es hijo de una señora cristiana de nombre Solange Melo. Con relación a su cadáver, una fuente de entero crédito dijo a este medio que será traído a esta ciudad para su velatorio y sepultura. Por las redes sociales, las expresiones de dolor por la muerte de este joven se han hecho virales. En lo que respecta a sus familiares, residentes en Boston, mostraron su preocupación porque todavía las autoridades del estado de Massachusetts no le han ofrecido informaciones que indiquen las circunstancias del accidente ni el conductor del vehículo que provocó la colisión, que le provocó con la muerte a su ser querido.